El pasado martes 18 de mayo, los docentes de todas las instituciones educativas del municipio fueron inmunizados con la vacuna contra el COVID-19, esto dentro de un plan piloto del Gobierno Nacional. La vacuna suministrada es Sinovac, la cual se inyectaba a otras personas inmunizadas en el municipio a la fecha. Con mucha fe y esperanza recibimos este pilotaje de vacunación para los 23 municipios del oriente, entre ellos nuestro municipio de Sonzón, tenemos la posibilidad de inmunizar a la población más importante del municipio y en este caso nuestros docentes, nuestros maestros y maestras, quienes se merecen por el trabajo, por la atención que se ha venido prestando en el municipio bajo el modelo de alternancia, eso hace que sean privilegiados y escogidos para iniciar en este pilotaje de vacunación. Sabemos que el hecho de que estén inmunizados nuestros docentes, eso dará un parte de tranquilidad aún mayor a los padres de familia y más aún cuando se han presentado, cuando hemos tenido casos positivos en algún docente, entonces esto dará un parte de tranquilidad para continuar con más seguridad y poder avanzar cada vez más bajo el modelo de alternancia, con esta presencia gradual de los docentes en las aulas. Para los docentes recibir la vacuna se convierte en tranquilidad, tanto para ellos como para los estudiantes. Pues yo digo que es un logro muy importante en este momento y muchas gracias por tenernos en cuenta, ya que somos un personal de alto riesgo, ya que estamos trabajando en el modelo de alternancia y siempre tenemos mucho contacto con muchos estudiantes día a día. Igual pues ya digamos ya tenemos un proceso, ya empezamos un proceso de inmunización y pues es confiar que la vacuna si nos sobre, digámoslo así, y que estemos ya más protegidos, aunque no podemos bajar la guardia, tenemos que seguirnos cuidando con todos los protocolos que siempre se han estado haciendo. Me parece supremamente importante, porque pues de todas maneras sabemos la implicación que tiene pues el virus y sabemos también pues que digamos es la única forma de que empecemos pues como a volver a la normalidad. Entonces me parece fundamental y muy agradecida pues también con los entes de salud habernos priorizado en esta etapa de la vacunación, porque realmente también es la posibilidad de regresar pronto a las aulas de clase y de que pues estemos digamos como asegurados en cuanto al sistema pues de vacunación, esperando pues también la segunda dosis, pero pues me parece muy importante este proceso de vacunación. Según la Secretaría de Educación, la segunda dosis está garantizada para docentes, directivos y personal administrativo y de aseo en cada una de las instituciones educativas de Sonson, los cuales ya recibieron la primera dosis.